Manada Jugar Yendo a Bagheera con agilidad Y aquel viejo lobo consejos nos da Concluyendo sueños en nuestra hermandad Latidos 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 Cuando un corazón es fuerte El espíritu agradece por las ganas de jugar Cachorros reunidos en círculo están Cantando y danzando cual fuerte huracán Manada despierta Manada Jugar Latidos 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 Cuando un corazón es fuerte El espíritu agradece por las ganas de jugar Latte nuestra selva Latte con el sol Son latinos de selva Felicidad Buscar en la manada valor y alegría Buscar en la manada valor y alegría Buscar en la manada valor y alegría Buscar en la manada siempre lo mejor Todo por amor, nada por la fuerza Y siempre lo mejor, siempre lo mejor Mira aquel lobo arisco, domo San Francisco Corramos al aprisco de nuestro señor Mira aquel lobo arisco, domo San Francisco Corramos al aprisco de nuestro señor Todo por amor, nada por la fuerza Y siempre lo mejor, siempre lo mejor Escucha al viejo lobo, no te hagas el bobo Escucha al viejo lobo para ser mejor Todo por amor, nada por la fuerza Y siempre lo mejor, siempre lo mejor Juntemos las seis cenas formando cadenas Las almas que son buenas buscan lo mejor Juntemos las seis cenas formando cadenas Las almas que son buenas buscan lo mejor Todo por amor, nada por la fuerza Y siempre lo mejor, siempre lo mejor Aquela nos enseña subido a la peña El lobo que se empeña logra lo mejor Todo por amor, nada por la fuerza Y siempre lo mejor, siempre lo mejor Siempre es lo mejor Siempre es lo mejor ¡Oh!